¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Game! ¡Bienvenidos a The Legend of Zelda en la semana especial de Zelda! Y a ver si hoy conseguimos algo más que los últimos días. Bueno, que el último día en particular que no hice nada más que morir en el mapa una y otra vez, una y otra vez. Bueno, mira, este es uno y es cobarde. A ver, a ver, a ver cómo de cobarde eres. ¡Oh! ¡Justo, un hada! ¡Ve para acá, no te escapes, no te escapes! Vale, ahora tenemos la vida a tope y ya puedo volver a tirar espadas a distancia. A ver si con esto y un poquito de precaución llegamos a... ¡Ah! Pues sí que madura mucho. Bueno, puedo seguir intentando matarlos. Vale. ¡Uh! Mira que viene un corazón y entonces ahora ya puedo volver a intentar matar a esta distancia. Ya está. ¿Ninguno de estos se podrá hacer algo? Es que no os parece sospechoso que haya... ¿Serán todos de relleno? Es que conociendo los celdas originales... Pero claro, alguno debería tener el sprite un pelín distinto. No sé. A lo mejor... No. A lo mejor en esta consola no había capacidad para sprites distintos y son todos iguales. Aunque hay alguno distinto. No sé. Pero ahora vamos a seguir para adelante. Bueno, cuidado que aquí ya hay una zora. Vale. ¡Ay! Ya está. Ya me he comido una hostia. Más os vale darme un corazón. Que estoy yendo poco a poco para ir bien de vida. Me estoy intentando matar a los bichos para ver si voy bien de vida o... Vale. Pues ya me ha comido una entera. Vale. Bueno. Aquí inútil estoy. Es que quiero mirar... A ver. Es que aquí hay directamente algo. Pero... Lo que no sé es cómo se saca. Pero en teoría es en este árbol. O sea, me estoy mirando ya directamente un mapa para ver si avanzo un poquito porque el último día fue desastroso. Y veo que hay ciertas cosas como esto. Pues no tengo ni idea de cómo se sacan esas cosas. Así que por ahora vamos a hacer como si no. Como necesitaremos otra cosa. Bueno, pues entonces por ahora vamos a seguir a lo bruto. Un poquito. Con cuidado, pero... En fin. Bueno, una rupia. Otra rupia. Yo prefiero un corazón, una dieta, algo... Bueno, seguimos. Estos bichos ya son un poquito más cabrones. Por aquí está esto. Vale. Cuidado que aquí hay estos bichos. Que no me... Molan un pelo. Que parecen haber desaparecido. Mira, ahí han vuelto a aparecer. Aunque sea gastar otra bomba un poco a lo tonto. Aunque no sé si tengo bombas indefinidas. Vale. ¿Eso cómo adivinabas que estaba ahí? Eso porque mira ahora un mapa. Pero ¿cómo adivinas que estás ahí? Elige lo que quieras. Y puedes elegir entre un corazón más. Y eso no sabemos lo que es. Pues voy a elegir esto. Y ahora tengo cinco corazones. Espero que esto me ayude a seguir. No sé. Mirad, en la repetición a ver si se ve algo. Pero yo no veía nada ahí. Si no lo llego a ver en este mapa... Ni idea, vamos. Bueno, seguimos a lo nuestro. Vaya, ya lo estoy haciendo mal. ¡Oh! Estos bichos de dónde han salido. Si es que no se puede despistar en un segundo. Que ya me han matado. ¿Cómo voy de vida? Bueno, en las últimas ya. Tener cinco corazones para esto. Bueno, no nos hemos ganado un corazón. Ya os hago. Vale, tengo que intentar ir por esa de arriba. Vaya. A ver. Aquí se me va a aparecer alguno en algún momento. Se han aparecido solo abajo. Aunque con que consiga entrar en la mazmorra me sirve. ¡Uf! ¿Qué cabrones sois? ¿Cómo paso yo por ahí? Ya os dejo a todos parados. Y me voy. ¿Pero qué por aquí? ¡Uf! He visto la muerte. Este sitio no está nunca. ¡Hala, hala, hala! Y no, creo que no quería venir por aquí. ¿Y qué hago? Intento ir. ¡Oh, oh, oh! A ver. Joder, cómo disparan estos cabrones. Sí, 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 sí. Bueno. Hemos subido medio corazón porque he cogido uno y me han quitado medio. A ver. Vale, a este le queda menos. ¡Uf! No, 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 no. Que pensaba que ibas a seguir avanzando. ¡Uf! Mierda. Me he comido la flecha. Vuelvo hasta la media. Vale. Vale, hay algo debajo del caballero de la derecha. Así que vamos en un segundito. No te pongas rápido, ¿eh? Vale. A ver, ya dejamos también esto investigado. ¡Toma, guarda mi secreto! ¿Solo 10? Bueno, pues 10 rupias. Realmente, donde quiero llegar es justo al otro lado de esto. Me he metido por el primer sitio que he pillado. ¡No! No lo he visto a tiempo que me iba a matar. ¡Joder! Tenemos que repetir todo. El camino hasta allá. Ahora al menos tenemos un corazón más, lo cual nos sirve de muy poco porque ahora por el camino tenemos menos. Pero bueno. Aquel es el camino a seguir. Esto lo mismo no compensa pararlos. No me han dado nadita como la última vez. Bueno, a ver. Aquí salen bichos. Bueno, eso es una rupia. Es que esto compensa porque... ¡Joder, Matt! Bueno, pues nada. Compensa porque te quitan vida de gratis y tú te quedas a verlas venir. Por eso compensan. Mira. Mira. ¡Oh! ¡Hada, hada, 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 hada! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Cabos en la puta de oros! ¡Ven! Vale. Estamos a tope. Ahora vamos a intentar llegar hasta la segunda mazmorra lo más rápido que podamos y sufriendo lo menos posible. Entonces tenemos que seguir. Ah, sí, es verdad. Este es este rollo de rodeo que nos hacen dar. Pues vamos por arriba. Perfectamente. Vale. Mira, por aquí no ha salido nadie. ¡Corre, corre, corre! ¿Qué te dan? Vale. Aquí no hay nadie. Perfecto. Y aquí creo que me sirve para arriba. Y aquí. Venga, aquí me voy a molestar ya en hacerlo un poquito más despacio. Vale. Perfecto. ¡Uf! Aunque parezca mentira, creo que vamos a poder entrar en una nueva mazmorra. ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Uf! Mira, la entrada es igual que todas. Y creo que la música también es la misma. Con peceditos para los dragones para otros. Vale. Pues ya lo que no tengo ni idea es cómo es la mazmorra. Esto ya sí que lo vamos a averiguar ahora en tiempo de juego. Bueno. Creo que hay que matar a estos bichos para que se abra la de la derecha. Es que a veces corren muchísimo los bichos. Se te acercan. Ah, mira. Esto, que me los para. Perfecto. Y mira, un hadita. Lástima no tener una botella. Vale. Vamos a empezar por la que hemos abierto. Que la otra siempre es más fácil de investigar. Y aquí hay una llave. Oh, es que vienen todas seguidas que no te da tiempo ni a darles espadazo. Bueno. Se ha dado fácil y hemos conseguido una llave. Ahora vamos por la de la derecha. Y solo dejaríamos un camino sin recorrer. Que es el de nada más entrar a la derecha. Vale. Ahí hay una llave con puerta y otras tres. A lo mejor esta de aquí lleva a la derecha de la entrada. Y así me ahorraría. Haría un camino en un 2x1. Y en realidad he perdido los rayos. Bueno. Voy a empezar por la de abajo. Esta tiene una puerta hacia la izquierda que seguramente sea la entrada. Lo voy a comprobar. Y de todas maneras matamos a todos los bichos por si dan algo. Sí. Mira, otra llave. Segunda llave de la mazmorra. ¿Esto es la entrada? Sí. Esto es la entrada. Vale. Pues no estoy tan perdido en el mapa de mi cabeza todavía. Ahora podemos ir hacia arriba o hacia la derecha con la de llave. Por ahora voy a ir hacia arriba. Y luego ya podemos abrir la otra. Aquí también hay una con llave. Pero también podemos ir hacia arriba. Estos son los bichos que me dieron el boomerang originalmente. Lo curioso es que ellos también se paralizan ante el boomerang. Vale. El boomerang a mí me hace daño. No me paraliza. Hostia, ¿cuántos...? ¿Eso se ha muerto de rebote o algo? Vale. Bueno, aquí lo que no podemos es volver. Mierda, nada. Eh, es que joder, se te acercan a mala baba. Otra llave. Vamos haciendo colección 3. Aquí podría ir arriba o a la derecha. No, estamos yendo todo lo arriba que podamos. Adiós. ¿Esto se parece a un monstruo del... Del Link to the Past? Como sea el monstruo final, ya vamos, vaos. Porque aquí no hay ni música ni hostias. Pero bueno, creo que no. Lo que pasa es que... Bueno, hemos matado a un bicho. Yo creo que son bichos normales o algo así. Pero bueno. De ver... La verdad es que es como una representación minimalista de esa especie. Porque además el fondo también es de arena, como en aquello. Pero aquí no se esconde. Y creo que da igual donde le des la hostia, que se van quitando piezas. Me han dado una llave que se camuflaba muy mal con ese fondo de arena. Cuatro llaves llevamos. Atención a cómo es esta mazmorra. Vamos viendo unas cuantas puertas, eso es verdad. Recuperamos vida. Me parecen más fáciles las mazmorras que el mundo exterior. No sé si es que las juego con más cuidado o por hablar me van a matar. Pero bueno. Que no tengo que recorrerme todo el mundo cada vez que tal. Solo es el interior de la mazmorra. ¿Dónde ibas ya? Seguimos. En algún momento se tendrá que acabar por arriba. Si es que no hay más... Voy a llegar ya con el puntito al cartel de a nivel 2. ¡Uy! ¡Qué bien esta pausa! Esto de la pausa a mí no me suena que esté en otros juegos de Zelda que yo he jugado. Es como una cosa de azar que te ayuda mucho a matar a los enemigos. ¡Uy! ¡Han dejado por aquí unas bombas! Ahí está el indicador de bomba, ya lo veo. Joder, esta es la principal y yo buscándolo por ahí. Un trícer a tops. A esto no le hacemos daño. Esto va a ser el monstruo. Vale, pues si ese es el monstruo ahora hay que volver hacia atrás. Y ir abriendo cosas que no hayamos abierto. Por ejemplo, esta. Y a ver que nos vamos encontrando. Bueno, pues aquí... ¡Ay! Estas gotitas no me gustan. Parecen jodidas de matar. Porque son muy pequeñitas. Y ellas te alcanzan a ti que no veas. Tú te tienes que acercar mucho porque tu espada es muy corta. ¡Qué mal suena eso! Pero ellos a ti te dan enseguida. Bueno, unas rupias. Seguimos. ¡Oh! ¡Oh! Dodongo odia el humo. Dodongo odia el humo. O sea que voy a necesitar hacer fuego. Para hacer fuego a lo mejor necesito comprar la lámpara que hay en las tiendas. Vale, Dodongo me imagino que será el Triceratops aquel. Que por ahora llevamos un dragón y un Triceratops. Es mucho más fantasioso estos... Fantasía tradicional. Como que fuera un juego de dragones y mazmorras, ¿no? Que los celdas posteriores que fueron cogiendo un arte propio. No sé. Esta de la derecha no la hemos investigado tampoco. A ver qué tiene. Es única. ¡Oh! Con murciélagos y trampas. Las cosas que más me gustan. ¡Vamos! ¿Y no das nada? ¿En serio? Pues no sé si habría... Algún tipo de bomba que poner o algo así. Es que yo no veo resquicios en las paredes de este celda. Así que por ahora no voy a gastar bombas ahí por gastar. ¡Eh! ¿Qué pasa? Que aquí se generan los monstruos otra vez. Tienen solo cierta distancia. Y... ¡Ah! Bueno, hemos muerto. Pero hay bastante... Que por cierto pone nivel 2 arriba. No sé si se refiere a que es la... Se referirá a que es la segunda mazmorra. Level 2. El mismo número de letras. Bueno, de vosotros puedo pasar. Porque si tenéis alguna llave ya os la he cogido. Y de vosotros también. Y me meto por esta. ¿Qué hay aquí? La brújula. ¿Vale? ¿Vale? Que me indica que el monstruo está... Si no es donde yo... El triceratops que yo había ido. Que creo que sí. Pues... Cerca andada. Pues está ahí arriba. A ver... ¡Ups! No le he comido. Bueno. Nada. Pues seguimos. Voy a empezar siempre con 3 corazones. Va a empezar a ser un poco chungo. También abrimos esta. Y aquí que tenemos. El mapa. Vale. Y por lo que vamos viendo. Pues es esa fila que hemos subido hacia arriba. Ah. Es que lo que te indican es el monstruo. Es la trifuerza. Sí. Está justo al otro lado del triceratops. Vale. 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 Pues lo que pasa es que no puedo matar a ese triceratops. Con lo que hay aquí dentro. A menos que me den un objeto. En alguna parte de esta mazmorra. Bueno. Por ahora seguimos descubriendo... ¡Ups! Putos bichos. Seguimos descubriendo puertas. A ver si alguna tiene algo que me interese. ¿Me podéis dar corazones? Aquí hay unos bichos... Que tiran bolas. Ya empezamos con los bichos que tiran bolas. Y esos... Tienen peor pinta que los de antes. En esta habitación no sobrevivo. Es que daré de coña. Pero ahí tiene que haber algo importante. Ahí... Ahí... Vamos. Esa habitación... Tan jodida. Si no me dan nada al matarlos me cabreo. Vamos a intentarlo. Vamos a ir por las buenas. Mira. Ya me han dado un corazón. Me han quitado medio. Me han quitado el entero. Bueno, me han dado... He salido ganando medio corazón en total. En el cómputo global de la habitación. Vosotras sois poquitas. Y cobardes. ¡Oy, oy, oy, oy! Eso sí, creo que no cambian de dirección cuando eso. Así que la cosa será quitarse del medio en lugar de intentarlas matar. Era... Todavía otra más arriba, yo creo. Aquí no me dejan dar hostias, pero espero que ellos me dejen pasar en algún momento. Vale. ¡Uy! He pasado entre los dos. Perfecto. Y yo creo que es en esta. Venga, dadme... ¡Joder, macho! Bueno, tres y media. Antes yo creo que he entrado con uno. Con un corazón nada más. Si es esta. A ver. Si se me da un poquito mejor. ¡Joder, macho! ¡Joder! Es que las bolas... Es que es imposible. Es que son cuatro bichos lanzándote bolas todo el rato. ¿Qué hago? Les pongo bombas a estos bichos para matarlos pronto. Les paro con el este y les lanzo bombas. O yo qué sé. Es que... La madre del cordero. Vale, vale, vale. Mira, un tiempo... Tú ya no me vas a dar corazón. Bueno. Por lo menos tampoco me han quitado. Vaya. Tú sí me has quitado ya, ¿eh? Dame uno. Rupia. Espera por la lámpara que te pinta que me va a hacer. Falta. Ya que paso un poquito de vosotros. Mierda, me lo he comido. ¡Joder! Con uno y medio. No lo he conseguido con dos y medio. Pues con uno y medio ya ni te cuento. Pues nada. Con dos y medio otra vez. Vamos a ver si jugamos mejor nuestras cartas esta vez. Vamos a ver. Tranquilidad que aquí no me lo pueden dar. Es un punto de... Vamos a investigar la habitación. Entonces vamos a dar tiempo a este chico que vea que hay en la habitación. Que no le mate nada nada más entrar. Buen diseño de niveles. Gracias. A ver. Vamos a ver si me disparen otra vez aquellas. Ahora, vamos. Pues intento paralizar un poquito y me pongo aquí una bomba. Y a ver si con las bombas no se les mata bombazos. Muy bien. Pues creo que me queda espada y esquivar las putas bolas. Es que no se puede con tanta puta bola a la vez. Y las bolas creo que no las puedo esquivar con el escudo. O sea que no las paro con el escudo. Uff. Bueno, puedo intentar subir más y mirar el resto de habitaciones primero y dejar esa para el final. Joder, macho. Es que te vienen corriendo y no hay manera. Vale. Es que no dan ninguna visión ni nada. Echan a correr de repente y ahí te lo comas. Bueno, ya empezamos bien. Se mueren de repente. Matas a uno y se mueren de repente. No sé si pasaría lo mismo a la otra. Lo mismo suele que matara a uno. Pero claro, tampoco me dan vida. Que me hace falta. La que no brilla importa más que la que brilla. Cosa un poco rara. Bueno. Dos. Joder. Un y medio. Vamos a ver que aquí a la derecha ya está. Es donde me mataron la última vez, ¿no? Y no había nada. O sí. Nada. Ya no hay nada ahí. O sea que solo me queda esa habitación que no consigo pasarme. Muy bien. A lo mejor con un arco o con algo así. Pero es que si ese bicho odia el humo hay que quemar algo. Bueno. Me sale mejor morir aquí que ir hasta el final. Pero es que de verdad. Yo no sé cómo hacerlo para que no me pillen las bolas. Bueno. Ya he aguantado un ratito. Ya nada. Es que son destructivas a muerte total. Bueno. Aunque sea un riesgo me voy a volver a salir al mundo exterior y voy a intentar comprar la lámpara. A ver si eso me sirve de algo. Bueno. Aquí los bichos son por las escaleas. Es el que yo cuando tenía no se podía. No, no, no. A ver. A ver. No. Es que estoy encerradísimo aquí. Necesito. No. Se me ha ido. Cago en la puta de oros. Tenía una hada y se me ha ido. Es que ahora si mueren en el overworld me imagino que no apareceré otra vez donde la mazmorra sino al principio de los tiempos. Y eso es muy malo. Vamos a ver. Eso podría ser una tienda. Es que esto se llena de bichos disparándote y no veas. ¿Qué puedo tener? ¿Qué quiero comprar? La lámpara. Si es que eso es una lámpara. A ver. ¿Qué eres? Una cosa que no sabemos lo que es. Sí, tira fuego. Como no tengo barra de magia pues me imagino que valdrá para siempre. Y ahora a ver si soy capaz de volver hasta la mazmorra sin que me maten. Ya morir dentro de la mazmorra. Como Dios manda. No, 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 no. Uf, uf. Aquí están. No están los bichos. Vale, voy a llegar. Y a lo mejor con esto de fuego también consigo matar a los bichos. Ya queda nada. Sí, aquí me van a matar en un dado. Pero bueno. Voy a comprobar esto del fuego como funciona. Sí, es que parece que no hay barra de vida. O sea, barra de magia. ¿Sólo se puede usar una vez por mazmorra o algo así? Ahora no lo puedo seguir usando. Vale. Me han matado. No pasa nada. Con esto contábamos. Ahora no sé si intentaría por el monstruo o al sitio aquel. Es que las mazmorras deberían dar. No sé. Porque la primera me dieron 50.000 objetos. Uy, qué bullón de vida. Bueno, ahora me dan el reloj. Bueno. Vamos a ir haciendo comprobaciones de cómo funciona esto. Vale, a que... O sea, los bichos los queman. Mierda. Y no lo puedo seguir usando. Pero... Vale. Y ahora sí lo puedo volver a usar. O sea, que es como una vez por mazmorra. Por... No, por mazmorra. Por pantalla de la mazmorra. Por sala. Cago en vuestra vida. Pues nada. ¿Qué hago? Intento esto de la derecha. A ver si dan algo. A ver si con el fuego lo hacemos mejor. Por lo menos si nos quitamos uno o dos de encima. Además voy con bastante vida. Mira, del tirón, del tirón, del tirón. Bueno, es que encima tienen un cojón de daño estos bichos. He conseguido matar a uno y me queda media. Ya estoy muerto. Es imposible. Es que tienen como cinco toques. Completamente imposible lo veo. Ya volveré cuando tenga más cosas. Sé que me dejó eso pendiente. Voy a intentar matar al monstruo. Coger mi trozo de trifuerza. Por avanzar un poquito, vamos. Mira que bien. Pin, pin. Pan, pan. No, corazones no. Uf. A ver. Ay, cómo se dan las vueltas. Así de repente. Qué mamones. Además, se queda ahí como ardiendo un rato, pero solo da un toque normal. Lo que pasa es que si se queda el bicho quieto, pues le puede quemar bastante rato, pero vamos. A ver, que me vais a liar. Ya te estaba viendo. Ven corriendo. Cómo te he visto venir. Seguimos poquito a poco para arriba. Aquí ya no vuelve a aparecer el bicho ese. Es como un bicho de media pantalla o algo así. Los demás sí que reaparecen, pero esos bichos no. Se quedan bien muertos. Bueno. Estamos con la vida a tope. Y aquí me hace falta matarlos directamente para seguir. Para arriba. Vale. Una más. Ay, estos bichos son más asquerosos. Y me toca matarlos igualmente. Mira ahí. Bueno, solo se ha comido una. Pero ya salgo. Mira ahí. Eso la ha contado como un doble toque. Que le ha dado con la espada y que le ha dado luego el rebote o no sé. Algo de eso. Bueno. Mira. Si estoy muy lejos no me llevan con sus boomerangs. Como yo sé que puedo disparar desde súper lejos. Todo lo lejos que quiera con esta espada. Pues salgo ganando. Vaya. Por gilipollas. Ya no tengo dispara distancia. Bueno. Pero vamos a ver al monstruo que tal. ¿Ya está? Ya no puedo. Pero si salgo y vuelvo a entrar. A ver. ¿No tiene que ver con esto lo del humo? No lo consigo dar, desde luego. ¿El humo a lo mejor son bombas? Es que no tengo ni idea de qué echarle a este bicho. Hombre, humo sueltan esas bombas. Es que no se come ni una, el cabrón. No sé. No sé. No sé. No sé si estoy haciéndole un tonto. Ahí me quedo con el botón. No sé. O eso. O en la pantalla aquella del coponazo. No parece que la ha ganado el juego. No me digas que va a haber que pasarse aquella pantalla de sufrimiento. Que no me veo capaz de hacerlo, la verdad. A ver, aquí. Por aquí se entra a ver al viejo. Cotitas de agua. Ahora mira. Dodongo odia el humo. Ya. ¿Y qué hago? Son iguales que estos, claro. Ahí te disparan si le atacas. Y se quedan disparando. Un poquito de karma, ¿no? Voy a intentar lo que se pueda. Recuperar vida. Bueno. O gastarla. No sé. Pues nada. Porque claro, con un corazón llego allí no hago nada. Digo, si voy con la vida a tope. A lo mejor puedo. Mira aquí vuelven a aparecer. Pero no me dan corazones. Uno. Voy a ver si me siguen apareciendo serpientes. Intento llegar a esa fase con la vida a tope. Y lo que es. Entrar, lanzar. Bueno. Pues nada. Oh, qué bueno. Vale. Me han dado un corazoncito. ¿Ya es algo? Aquí que había, por cierto. Gotitas de estas. No sé si me compensan. Me suelen quitar más de lo que me dan. Para muestra un botón. Ni una triste rupia, no. Paso de ellas. Por ahora estoy peor que si me hubiera dejado morir. Que empezaría con tres. Oye, en esta primera ha estado. Una comprobación tonta. Sí, seguro que sí. Vaya. Nunca dan nada a estas gotitas. Nunca. Ah, mira. Se vuelven a aparecer estas serpientes. Necesito que me deis casi que un hada. Porque con corazoncitos sueltos no adelanto mucho. Muy bien, muy bonito. Joder. Si es que en lugar de ganar vida la voy perdiendo. Bueno, casi que me dejo matar un rato. Y ya... Luego con tranquilidad intento matar todas las serpientes que puede. Intento llegar a la parte clave del asunto. Con la vida a tope. A ver si tirando con espadas a distancia. Hago algo o no sé. Pero bueno, ya será para personalidad. Por lo menos hoy hemos entrado en una mazmorra nueva. Y ya hemos descubierto un poquito de qué va esto. La verdad es que este juego está pareciendo chungo de la hostia. Y nada, mañana por la mañana nuevo Ocarina. Y mañana por la tarde seguimos con el Zelda de Ness. Nos vemos en Mind the Game. Hasta pronto. Es muy peligroso ir solo. ¡Cógela! Y aquí tenemos la espada. No sabemos quién es ese viejo. Lo bonito que es moverse por un mundo 3D. Que es la gran novedad. Se ha pegado con la pared. Pero pasa por un agujerito muy bien.